Vamos entonces a utilizar la nueva aplicación que nos ofrece TechSmith para crear nuestros videos, esta aplicación en un principio la van a ver acá en la barra de herramientas, aquí la vemos, la estoy abriendo y nos aparece la aplicación, tiene tres opciones, una es para, como está inicialmente configurada, para todo, tanto para imágenes como para video, o puedo seleccionar únicamente para capturar imágenes o lo que nos interesa, capturar videos, aquí en selección, vamos a decir que nos coja toda la pantalla, Windows, con quien lo vamos a compartir, todas las opciones que tiene para YouTube, Twitter, Camtasia, lo vamos a hacer para archivos, tenemos habilitado el micrófono, sistema de audio, también lo podemos habilitar, y va a estar acá para iniciar nuestro video, en capturar, una vez demos clic allí, que es todo, aquí está inicializando, en la parte de abajo aparecen varias opciones, una para empezar a grabar, registro, que lo podemos hacer con chip, más M9, aquí nos indica como, si queremos habilitar la cámara del ordenador, en fin, el caso es que vamos a dar CRI acá, para empezar a grabar, e iniciamos, entonces aquí lo que vamos a hacer es unar unos ejemplos, yo puedo hacer un video para hacer una explicación de un PDF que envíe a mis estudiantes, aquí en pantalla vemos el trazado del círculo de Moore, y simplemente, como ya les envié el PDF, la idea es que yo pueda complementarlo con un video donde lo explique, aquí dice a partir del centro y del radio, es posible trazar gráficamente el círculo de Moore, y se harían todas las explicaciones, incluso las imágenes, puedo ampliar de tal manera que el estudiante pueda comprender mejor, ese es un ejemplo, pero algunos docentes, en lugar de un PDF, utilizan presentaciones, en PowerPoint, entonces, pasan las diapositivas, y lo mismo que hacemos en clase, lo que hacemos es ir explicando cada diapositiva, por ejemplo, la que tengo acá de paletización y empaque, vamos a ampliarla, entonces, voy hablando, esta es una presentación en Prezi, que es paletización, es una práctica logística que propone mitigar las necesidades, plantearse un entorno competitivo, y voy exponiendo como normalmente lo hago, aquí están los tipos, o que es paletizar, tipos de estiva o paleta, bueno, para los que no sepan, esta es una asignatura que se trabaja en logística, o en ingeniería industrial, bueno, ese sería otro ejemplo, o puedo utilizar libros, como por ejemplo, los que tenemos en la colección de la Biblioteca Digital Interactiva del Pascual Bravo, que es una buena colección donde hay libros de química, hay de algebra lineal, estadística, cálculos, físicas, como los que vemos acá, incluso de inglés, aquí vamos a abrir, como ejemplo, este de constitución y participación ciudadana, es simplemente tomar un tema, por ejemplo, que es el Estado, y empezar a explicar sobre el Estado, qué es el concepto de nación, diferenciado del concepto de país, qué es patria, qué es república, en fin, otro ejemplo de libro interactivo que tenemos, es el que vamos a mostrar a continuación, este es el libro de cálculo vectorial, parte 1, es un libro que está en producción, pero que para el caso que tengamos que desescolarizar, lo podemos utilizar, en tanto que ya tiene unos buenos capítulos, este libro lo he estado realizando con la doctora Elena Álvarez, de la Universidad de Cantabria, y aquí vemos en la tabla de contenido que hay suficiente material como para atender tres semanas que tenemos planteadas o proyectadas en caso de una desescolarización, por ejemplo, aquí superficies cuadráticas, los libros interactivos tienen la característica que lo acompañamos de escenas interactivas, aquí estamos hablando de el cilindro, cómo se puede construir un cilindro a partir de circunferencias, aumentando el número de circunferencias me acerco a un cilindro. Tiene ejercicios, aquí está planteado el ejercicio, vamos a dibujar el gráfico de las siguientes superficies cilíndricas, que se ven acá, y se presenta la solución, son ejemplos, para las tres superficies, y esta sería la solución de la tercera superficie, que también la estamos presentando como un objeto interactivo. Aquí hay otro ejemplo, ya, este es el último capítulo de este libro, podemos ir a la introducción, y acompañar al estudiante en la lectura y comprensión del texto, por ejemplo, en las aplicaciones de las derivadas estudiaste cómo determinar el máximo y mínimo de una función de una variable durante un intervalo cerrado. Cuando decimos aquí que estudiaste, se refiere a un curso previo como es el cálculo diferencial. Esta función puede representar la temperatura durante un intervalo de tiempo determinado. La posición de un automóvil en función del tiempo, o la altitud de un avión a reacción, mientras viaja de Medina a Madrid, son ejemplos de aplicaciones de la derivada. Ahora, sigamos con el texto, no hay que leer todo el texto, es como lo hacemos en clase, simplemente vamos explicando los conceptos. Aparecen los ejemplos o ejercicios. Veamos este otro ejercicio, está su respuesta. Y otras escenas interactivas que acompañan al estudiante en la comprensión de los conceptos explicados. Bueno, estos son ejemplos de lo que podríamos utilizar en un video que creamos con esta aplicación. Aquí ya una vez hemos terminado con el video, lo que debemos hacer es, como lo decía allí, detener el video, aquí con este cuadrito azul, y le decimos terminamos el video, terminamos. Nos aparece nuevamente el recuadro, y le decimos que nos abra el editor, para que editemos el video. Entonces nos aparece aquí la ventana de edición, aquí podemos ver como nos ha quedado el video, haciendo clic acá en... Es aquí lo que vamos a hacer, son algunos ejemplos. Yo puedo hacer un video para hacerlo, voy a detenerlo. El video puedo, en cualquier momento que haya algo que pronto no me guste, por ejemplo, esta espera acá, y arrastro este botoncito rojo, un poquito, hasta que, por ejemplo, este espacio, y puedo cortar, puedo recortar algunas partes del video que de pronto no esté muy contento con ellas. Aquí lo importante es entender que si me equivoco, cuando estoy hablando en el video, no vamos a repetir el video, simplemente presentamos excusas y continuamos. No tenemos tiempo de estar tratando de obtener el mejor video del mundo. Son videos tutoriales, son videos de acompañamiento a nuestro estudiante, así que no nos preocupemos. Aquí también aparecen unas opciones, y yo quiero, esto que estoy observando acá, lo quiero grabar como una imagen PNG, lo guardo, o puedo crear incluso imágenes animadas, pero no nos vamos a detener en eso. Y finalmente, aquí donde dice Share, Share, pues, vamos a llevarlo, o a guardar el video. Le damos clic en File. Y nos aparece una ventana donde nos pregunta dónde lo queremos guardar. Entonces, vamos a decir que lo vamos a guardar acá, en esta carpeta, lo vamos a llamar como ustedes quieran, por ejemplo, ejemplo, el ejemplo 2, y lo guardo en formato MP4, que es el que necesitamos para luego subirlo a un canal de YouTube. Cómo utilizar o crear un canal de YouTube, eso es otro tutorial que presentaremos más adelante. Le decimos Guardar. Aquí nos dice que está guardando. Bueno, y ya lo vamos a tener por acá. Vamos a buscar la estrategia digital. Y aquí debe aparecer el ejemplo 2. O sea, vemos acá, son 25 megas. Se puede abrir con... Con cualquier reproductor, como el de Windows Media, o el que ustedes tengan a su disposición. Bueno, eso es todo. Adelante. Recuerden que esta es una de las tantas opciones para crear recursos digitales que acompañen a nuestros estudiantes en esta estrategia digital. Hasta pronto.